Está con nosotros hasta ahora Juan Carlos Pinzón, ex ministro de defensa, ex embajador en Estados Unidos, fue candidato a la vicepresidencia de Colombia, ahora está en ProColombia. Señor Pinzón, gracias por acompañarnos, muy buenos días. Buenos días Luis Carlos, un saludo para usted y todos los que nos escuchan. ¿Lo sorprendieron las declaraciones de Donald Trump? Sí, ellos son un poco sorpresivos, eso es indudable, yo creo que dejó en una posición un poco dura al gobierno del presidente Duque, pero no me parecen justas, eso debo ser franco, porque en mi caso, pues yo vengo advirtiendo ya hace mucho tiempo, como el incremento de cultivos, como el país inundó de coca, si se quiere, precisamente porque se tomaron muy malas decisiones, primero en el 2013 y luego en el 2015 y luego no se hizo mayor cosa, y pues hoy en día hay una gran cantidad de hectáreas de coca, casi mil toneladas métricas de cocaína produciéndose al año, y esto ha causado un gran problema ya en materia de consumo en el país, en materia de seguridad ciudadana, y ahora obviamente en materia de relaciones internacionales, pero más bien lo que debería estar haciendo la administración de Trump es viendo cómo apoya la voluntad política que tiene el gobierno actual de reconducir el camino, de enfrentar esa criminalidad rápidamente, y obviamente actuar con contundencia. Fíjese que, incluso se lo digo, la cuarta flota de los Estados Unidos, que es la flota que debe ayudar en América Latina y el Caribe a dar seguridad, pues es una flota que prácticamente no tiene buques en esa zona. Sería bueno decirle nuevamente al presidente Trump, como en su momento yo lo hice con otros funcionarios del gobierno americano, hombre, es muy importante que haya más buques para que se intercepte mucha más droga, es decir, el trabajo es de todos, no es de solamente un grupo, pero lo que es importante es derrotar ese crimen organizado. Sí, señor Pinzón, de todas maneras, yo acabo de hacer un editorial, no sé si lo alcanzo a escuchar, creo firmemente que aquí Trump no está mintiendo. El gobierno de Iván Duque no ha podido hacer nada simplemente porque, pues, de buenas intenciones no se logra mucho. Tenemos soldados colombianos que están dedicados a la erradicación de cultivos, rompiendo matas a punta de machete cuando deberían estar viendo la frontera, y ahí no se han logrado números significativos. La utilización de glifosato sigue siendo un tema controversial, no hemos podido encontrar una alternativa a su utilización, la cual usted es defensor. Y número tres, pues Venezuela sigue siendo un desmadre. Eso se ve reflejado en los números de cultivos de droga en el país, o sea, que Colombia no haya hecho nada, pues tiene una parte de verdad. Pues tiene una parte de verdad, pero no es una parte que sea atribuible estrictamente a un solo gobierno, y mucho menos al que acaba de comenzar, que precisamente está tratando de cambiar esa política. Ahora, en algo sí debería ayudar este mensaje, es que no se puede seguir perdiendo tiempo. Se vienen perdiendo años, y se viene perdiendo un poco la capacidad de actuar rápidamente, de dar las herramientas que se requieren para ser efectivos, incluso en lo que tiene que ver con sustitución de cultivos de manera voluntaria. Eso es un discurso, pero no pasan las cosas. Entonces, en esa línea tal vez valdría la pena tomar es este momento para realmente pasar de la voluntad política a la acción, y ese es el reto. Pero, insisto, me parece que ahí debería haber una consideración, al menos con el gobierno actual que ha manifestado su interés de actuar en este frente. Ahora hay que asegurarse de que produzca resultados y realmente se vuelve efectiva la acción, y eso es lo que uno quisiera ver a partir de ahora. Doctor Pinzón, ¿no será que esa es la manera común de actuar de Donald Trump? A quien más duro le da generalmente es a sus aliados políticos, y pareciera una estrategia de su estilo de negociación, de darle duro para conseguir resultados. ¿No sería esa otra lectura? Es decir, ¿es tan cercano el gobierno de Iván Duque al gobierno de Trump que tiene la confianza para reclamarle en duros términos? Pues mire, estratégicamente hablando, Colombia es el país más cercano a los Estados Unidos que hay en el hemisferio occidental en términos de coordinación de políticas de seguridad. No hay uno que tenga más nexos y más relación y más recursos incorporados y más esfuerzos y más historia de logros. Luego, en eso usted tiene razón, es decir, hay una relación con Colombia muy fuerte y estrecha. Tal vez, dando un poco de seguimiento a su análisis, si hay que decir, mire, que el presidente Trump ha atacado históricamente a personas o a gobiernos que son grandes aliados. Ejemplo, a la señora Merkel le hizo su desplante en su momento, al presidente Macron de Francia le hizo su desplante en su momento, cuando se encontró con el presidente de Canadá, que pues no puede haber un aliado más cercano, entonces prácticamente una sola comunidad también le hizo un tremendo desplante. Entonces, para también ilustrar a la opinión pública, sí es real, este es un estilo que puede que no lo comparta definitivamente en las formas, pero indudablemente es común y por lo mismo, pues tampoco hay que sobredimensionar esas expresiones en relación a el presidente de Colombia. Señor exministro, yo me meto por el lado, por su faceta, más que como exministro de defensa, como economista. ¿Por qué las autoridades colombianas nunca han atacado la hoja de coca como se debe? Como un cultivo, como una mata que tiene ciclos. No se ha hecho una misión de coca, como se hizo la misión cafetera, y es entender cómo viven estas familias, cuál es el ciclo, cuál es la semilla de la coca, semilla me refiero, semilla vegetal. Es decir, siempre la hemos atacado desde la óptica judicial, pero nunca, pongámosle la palabra, botánica. ¿Cómo ve esta situación? No, pues doctor Fernández, muy razonable su aproximación. Yo creo que sí se han hecho esfuerzos en el pasado, incluso allá en la base de la policía en Pijaos, en el Tolima, se tiene una serie de laboratorios de estudio de los arbustos de coca en todas sus modalidades, y de una u otra manera se han hecho ahí diferentes experimentos con distintos herbicidas, o también en su momento se hicieron experimentos con, si se quiere, distintos tipos de tecnología para tratar de afectar el tema de la hoja de coca, y cómo debilitarla, y de una u otra manera cómo crear elementos que solucionen ese asunto. En ese frente le diría, que es lo que se conoce hoy como biotecnología, que ahí hay una oportunidad que debería estudiarse. Y hace unos días lo conversaba yo con algunas personas allá en Washington, y les decía, yo creo que llegó la hora de empezar también a buscar a través de la biotecnología, algún elemento que pueda realmente, minimizando el uso de herbicidas, realmente eliminar y afectar la hoja de coca de manera específica. Esa es una tarea que hay que hacer con algunas de las universidades importantes del mundo dedicadas a temas de agronomía. Dicho eso, el tema más importante ahí es las personas, y son las familias, y es cómo realmente crear un modelo de compra de proyectos o de productos alternativos a la coca que garanticen un flujo de dinero a esas familias que realmente limite o les haga pasar a segundo plano la coca. Pero para eso toca zanahoria y garrote. Zanahoria comprando cosechas buenas, pero garrote impidiendo que se enriquezcan los criminales con el uso de la coca, porque al final a las familias les llega un dinero menor, pero en cambio a las mafias, pues obviamente les llega toda la capacidad de desestabilización y destrucción de la sociedad. Doctor Juan Carlos Pinzón, buenos días, le saluda Suri Chama y le cambio de tema. ¿Usted ya le respondió al Partido Conservador sobre esa generosa oferta de ser candidato a la Alcaldía de Bogotá? No, a su vez es un tema que he venido pensando, estoy analizando, y posiblemente en próximos días, próximas semanas, deberé tener una posición clara y amable. Lo que sí estoy es agradecidísimo, porque tanta gente de distintos partidos, de distintos sectores, personas, llega uno a un lugar público, un restaurante, un centro comercial, o caminando en la calle, y tanta gente queriendo que uno, pues, ayude. Obviamente lo pone uno a pensar, pero estas cosas hay que pensarlas con cabeza fría, con sentido práctico, y en mi caso siempre con algo de sentido de patria, pensando cuándo es el mejor momento para servir. Doctor Pinzón, yo le tengo la respuesta, o mejor, William le tiene la respuesta. ¿Cómo es, Willy? Que sí, que sí, que sí, que sí, que sí. Pero cuente su teoría. La teoría es que él tiene que hacerse cotizar, tiene que alargar un poquito la respuesta, porque si no, eso tiene que valorarse. ¿Y que los políticos qué? Todo político que usted le dice, no, doctora Cristina, quiere decir sí, 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 sí. Tres veces sí. ¿A qué es por qué tanto le da vueltas, doctor Pinzón? A ver, a ver, doctor Pinzón, pero a ver, a ver, yo veo una sonrisa ahí como media, a ver qué, pero... ¿Usted prefiere hablar de eso luego, o qué? Generosos, muy generosos ustedes también, los incluyen al grupo de ciudadanos amables que nos invitan a trabajar por la ciudad y por el país. Oiga, doctor Pinzón, para terminar... Pero aquí en Bogotá lo estamos haciendo mucho por Bogotá, de todas maneras, estamos obsesionados y es bueno que la gente sepa eso. Doctor Pinzón, para terminar, también viene un paquetado en el libro del expresidente Juan Manuel Santos en contra suya, pues, sin utilizar estas palabras, pero da a entender que, hombre, la ruptura de ustedes dos, pues, no fue del todo una ruptura amable, sino que si usted no estuvo de acuerdo con lo que estaba pasando en el gobierno de él, usted debió expresarlo antes. Todo lo que dice Santos sobre usted en el libro, ¿es verdad, es mentira? ¿Usted cómo está interpretando eso? Pues lo primero, yo no tengo el libro y no lo he leído. Lo segundo que le diría es que sí me mandaron los apartes en donde hace referencias específicas a mí como persona. Y frente a eso, le doy algunas reflexiones. La primera, que yo siempre mantendré gratitud y aprecio por las cosas que hicimos bien como equipo con el doctor Santos, como ministro y luego como presidente en muchos temas. Hicimos muchas cosas bien, hicimos un gran equipo para servirle al país en muchos temas y, por supuesto, que tengo ese aprecio y esa gratitud al presidente por haberme dado en su momento la oportunidad de servir. La segunda reflexión es que yo creo que el presidente sí deja claro mi lealtad con Colombia, mi firmeza con los temas importantes del país, de los cuales nunca me moví. Yo mantengo lealtad con Colombia, con mi familia, con mis principios y con mis fuerzas armadas. Y de esa nunca me moví. Y como él mismo aparece registrando ahí, pues yo tenía una posición recia frente a los temas y esa posición nunca cambió. La tercera es que sí dice tal vez lo que tiene en su memoria y de pronto dejó muchas otras cosas de su memoria para contar. Pero por lo menos diez veces con reuniones que tengo fecha y algunas de ellas hasta documentadas, me reuní con el presidente para expresarle preocupaciones y para expresarle diferencias. Y obviamente esto lo iré contando en otro momento en detalle porque pues yo sí no me quedo con registros simplemente de conveniencia, sino yo sí tengo que recordarle de manera específica al país las múltiples ocasiones en donde hice afirmaciones. Recuerdo incluso el día que presentó los temas del temario del Acuerdo de Paz. Estoy hablando del año 2012 y ese mismo día yo hice una reflexión delante del mando militar y dije tengo la impresión que esta agenda es una agenda gaseosa porque nos van a meter todo tipo de temas. El presidente se molestó muchísimo. Me llamó luego que tuviéramos un diálogo de por qué yo hacía esa afirmación y lo tuvimos. Esto para mencionarle el primer día que el tema se trató. Imagínense de ahí en adelante cuántas veces más primero como ministro que me tocó irme precisamente por mis enormes diferencias de la concesión que le hicieron a las FARC con el tema del narcotráfico con el que nunca estuve de acuerdo nunca estaré de acuerdo. Creo que ha sido un gran error y me tocó irme para Washington y en Washington por lo menos en tres o cuatro ocasiones tuvimos estos diálogos. Entonces lo dejo simplemente como mensajes históricos y lo último que diría ahí es que sí hace unas referencias ahí que no son ciertas. Dice de un altercado con el secretario privado. Yo le quiero contar mire, ese secretario privado era el caballero más decente que usted se imagine. Un caballero absoluto. Pero lo que estoy viendo y doctor Pinzón es que tanto lo que usted dice como lo que dice el expresidente Álvaro Uribe es que está mintiendo en varios puntos el expresidente Juan Manuel Santos. ¿Falta la verdad? Yo voy a seguir pensando siempre en la buena fe porque me corresponde actuar con esa decencia pero la verdad sí hay cosas o verdades a medias o imprecisiones o simplemente cosas que no son ciertas. Doctor Juan Carlos Pinzón como siempre es un placer tenerlo aquí en la FM es usted muy gentil. Luis Carlos muy amable un saludo para toda su mesa un saludo especial a todos los que nos escuchan a todos los que nos escuchan a todos los que